¡Gobalina, goobalina! ¡Gobalina, saludo! ¡Gobalina, saludo! ¡Gobalina, saludo! ¡Y está ahí vamos haciendo! ¡Gobalina, saludo! Con la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Samanito ¿Dónde están los expresados? ¿Dónde está Jeffrey y Xavi? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Hoy quiero saludar a toda la gente linda que está con nosotros ¿Qué pasa con los invitados, ah? Por favor, vamos a bailar, vamos a gozar ¡Vamos a acompañar a la buena fiesta! ¡Tauz, dismal! Y ahora viene sonando otro éxito super sabroso ¡Aquí está! ¡Marcando! ¡La diferencia de Irma en la que va a temporada! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Aquí está! ¡Si saben cómo me pongo pa' que limpia! ¿Dónde tengo el verano el trago de mañanita? ¿Dónde tengo el verano el trago de mi ciudad? ¿Dónde tengo el verano el trago de mañanita? ¿Dónde tengo el verano el trago de mi ciudad? ¡Vale, Marino José Obrotejo! ¡Un abrazo! ¡Y beso! ¿Dónde tengo el verano el trago de mañanita? ¿Dónde tengo el verano el trago de mi ciudad? ¿Dónde tengo el verano el trago de mañanita? ¿Dónde tengo el verano el trago de mi ciudad? ¿Dónde está la señora Pilar Chiroque? ¡Soliva la cervecita! ¡Soliva la cervecita! ¡Salud, salud! ¡Oye! ¡El grupo! ¡El fondo! ¡Lenación de Chiquilayo! 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 ¡Hace tiempo que muere que quiero contigo! ¡Te he colocado en tu cielo, en una nube mi nombre! ¡En tu mirada una canción! ¡Lenación de Chiquilayo! ¡Que, que y! ¡Ey, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Que es el ritmo de mi corazón! ¿Qué más la escuchas? ¡ concurren! ¡Oh, oh, oh! ¡Es el ritmo de mi corazón! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué pasa con los hombres? ¿Cómo bailan? ¡Las mujeres! ¡Salud, salud! Pero la gente que viene de Lima con mucho cariño Bueno, ahí está la gente que viene de Lima ¡Ah, qué bonito señores! Bueno, queremos saludar a toda la gente linda La gente maravillosa que está con nosotros por acá Mira, pasándola súper lindo En la bonita fiesta bautismal pues de el pequeño Xavi y Jeffrey Claro, aquí estamos con toda la gana de hacer música ¡Tres tiras para los recién bautizados! A ver, Kiki ¡Kiki! ¡Kiki! Y para los padrinos, a ver, tres tiras para los padrinos ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Va a fuerza! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Sí! Esa es la manera Claro que sí, señores ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Y ahora todo el mundo! ¡Sacando su parejita! ¡Qué bonito señores! ¡Bailen muchachos! ¡Gocen! ¡Hay que gozar la vida! ¡Como se dice! ¡Dale fuerza a la vida! ¡Fuerza al amor! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Y la mano para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Y la mano para arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y el que no vale es un aburrido! ¡Eso! ¡Vamos a gozar mi gente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos, Lesslie! ¡Cara, Sánchez, mano! ¡Qué rico sabores! ¡Cora, Sánchez, mano! ¡Cállate, hermano! ¡Váyanlo, váyanlo! ¡Qué sabrosa! ¡Váyanlo, señor Gabiby! ¡Y nuestros amigos! ¡Alberto Crisanto! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Hace tiempo sé que tú quieres hablar, eh! ¡Y yo vivo esperando! Para ver si tú me quieres, si me amas ¡Ay, para ver! Para ver si tú me quieres, si me amas ¡Ay, para ver! Para ver, para ver, para ver Si tú me quieres, para ver, para ver, para ver Si tú me quieres, para ver, para ver, para ver ¡Ay, para ver, para ver, para ver, para ver, para ver, si tú me amas ¡Ay, para ver, para ver, para ver, para ver! ¡Ay, para ver, para ver, para ver, para ver, si tú me amas Vamos a la GAC, vamos a la super chévere, super grito, super bacán, con corazón serrano. ¡Y esto! Son muchos recuerdos que tengo en mi alma, son muchos recuerdos que tengo en mi alma. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Pomoamíjate! ¡Qué rica soñada! ¡Y pastorís, Für Yoso, Sarafonto, Bernou, Lazarou, para Rodrigo, después de Diego, De Diego, para Rodrigo, Chávez, Chávez! Y la pida de aquí ¡Qué bonito! ¡No, Daniel! ¡Eso! ¡Vamos arriba, manos arriba! Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que te quiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que te quiero Tiene sabor a miel que me gusta Tiene sabor a caramelo Tiene sabor a caramelo que me gusta Tiene sabor a caramelo que te quiero Tiene sabor a caramelo que te quiero con la mano a bailar y 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 vas a bailar y todo ay 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 que rico sigue bailando sigue gozando porque estamos en esta puntacita para primar en los pequeños vamos a bailar eso gozad y me un gozad y me un gozad y me un gozad y me un si pensaste que estaría llorando por favor si pensaste que estaría muriendo de dolor después del daño que le hiciste a mi cariño después de todas tus mentiras tu traición y a que valieras tanto para ahogarme por cien mares de llano y dos ni que valieras tanto para ahogarme en el licor como hace tanto perdóname mi amor no vale tanto no vale tanto no lo no no lo no mi pasión es de mi gozo salud 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 ganso para la familia de silo para ahogarme en el licor y me un Ni que valieras tanto, no estoy con mi querer Y ahora tengo con perder Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto Y aquí al final de cuentas no se estén aquí importantes Tómale, tómale, tómale... ¡Tómale! ¡Vaga! 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 Ponle! ¡Date mi corazón! ¡Aaah! Yoミー Bien ¡Adiez! ¡Vamos adiez! ¡Puedo, me molesto! ¡Traila, vamos! ¡Vamos adiez, Moni! ¡Adiez! ¡Ya es como! ¡Adiez, ay! ¡Sis, ayayay! ¡Qué es lo fuerte de esta pinta! ¡Avecer por otro que regreses! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Abreceré tus latidos! ¡La granza de tus latidos! ¡Haga bien con herida! ¡Hierida de mi causarte! ¡Hierida de mi causarte! ¡Hierida de mi causarte en tu vida! ¡Toma, toma, toma! ¡Inchala, Jay! Querida que ha de causarme Querida que ha de causarme La vida Siga bailando, siga gozando Solo por favor Yo me moriré, yo me moriré Se ha paseado, se ha paseado Se ha ganado pulvo del suelo Vamos a ver mejor Baila los bolsas Arriba, arriba, arriba Yo me moriré Porque tú tienes una chorita linda cuando te quiero Si solo es por ti Mis padres de género Por seguir y a ti que me has motivado Con tu bebé Se ha paseado, se ha paseado Es lo doy ahora Pilar Chibote Se ha paseado, se ha paseado Ropa los zapatos Para que se ha paseado Recompran a otros nuevos Jujujujuy ¡Toma, toma! Vaya a vivir Juntitos los dos Que con la casita Contra mi viejo Cholita linda Que se besa su La vida feliz Que se abrirá Siempre más ruminosa Sin mujer Arriba la chera Y la chera S'arriba, la chera S'arriba, la chera S'arriba Hay o no hay cerveza Arriba la cervecita Buena, que brinda, Cholita Cerveza más llena pila Se viene que más llena pila Arriba la cervecita Esta noche Buena, Pancho, quedando Arriba la cervecita Arriba la cervecita Arriba la cervecita ¡Echo, eh! ¡Echo, eh! ¡Vuelve, eh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico es, amor! Bueno, tremendo el gimnazo La primicia la que recorre Todo el Perú Arriba unida Dios de Piura Bueno, saludos Para los recién Patrizados Para mi amigo Xavi Y Jeffrey Claro que sí Saludos también Para sus padrinos Y para sus papis Ahí está mi amigo Alberto Crisando Y la señora Vivi Pasándola súper lindo Súper chévere Cualquier calle Cervecita Crisando Cualquier calle de Chavitas Saludos para los invitados Por ahorita los invitados Tomando cervecita Pasándola súper bien De la mil maravillas El día de hoy Qué bonita fiesta Dios mío Arriba la cervecita Arriba la cervecita Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Caí, yo mismo me ha de faltar Caí, yo mismo me ha de faltar A ver, DJ Bueno, amigas, amigas, señores, señores Bueno, vamos a disfrutar Un plato, rico plato, rico plato, rico plato Para los recién pactuizados Y para la familia de Chinoque Un abrazo muy especial Vamos a bailar Vamos a gozar Y ahora A ver, los invitados De la familia Cristiano Chinoque Vamos a bailar Vamos a gozar Y eso ¡Vamos! ¡Cérdida, funda, sabrosa! ¡Váyanlo, Pedregal! Tengo lejos que olvidar Me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar ¡Eso! El rato me ha volado Lo que hemos vivido Nadie ha superado Lo que vive contigo Porfirio, Porfirio Los muchachos de Lima Van a bailar Si algo no me recuerdo No hay palabras Si esta casa está No me saldrá Eso no sabe lo que es que me sin mentirá Si esta casa hablará Se convertirá En profesora de sexo y anatomía Si esta cita hablará Escribiría Un libro de pirotos y de poesía Si este cuarto hablará Le escucharía Estorias de razón y amor y fantasía Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará Desde que te marchaste Desde que te marchaste Al fin ya te graduaste Preguntas cosas que faltan Lo pasado, lo despasado Así que lo quisiste Pero no te arrepentiste No tengas miedo No tengas miedo Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto enamorarme Si esto no me recuerdo No te arrepentiste Si esta casa hablará No hay palabras Si esta casa hablará Confesaría Se convertirá En profesora de sexo y anatomía Y esta cita hablará Si esta cita hablará Escribiría Un libro de pirotos y de poesía Si este cuarto hablará Se escucharía Historia es la pasión de amor y paz se hacía Cuento hablará Las palmas arriba, las palmas arriba Vieron las manitos, una arriba Vieron las manitos, una arriba ¡Arriba! Aposemos en el caso El grupo Corazón con la violeta para amar Que suplicalla con las pernas lindas que me das ¡Qué calor! Corazón con la violeta para el sol Que suplicalla con las pernas lindas que me das Así que dale, dale no más Mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo Que es conmigo, dale no más ¡Salud, salud! Y es que tienes, y es que tienes No sos malita como el sol Y que me mira, que me mira linda con amor ¡Cierra tus ojos cerrando más! ¡Abra Gustavo! ¡Los ojos! 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 ¡Muera el sol! Apostemos, apostemos que me caso ¡Ay, ay, ay! Y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer ¡Salud! ¡Abran los risatos! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Sirven el hielo! Una mañana no hay deber 25 limones En tu alma Y te llaman este 50 Por la mañana Toma, 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 toma Toma la mañana Una guayabita, ve y te dejo en el mar ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A la mañana! ¡Dame canta de calvinas! Y si me abierto la gana Anda pues a la cocina ¡Viva bailando! ¡Viva boceto! ¡Lame canto de gallina! Y si me abierto la gana Anda pues a la cocina Que me bomba y me duele mala ¡Y te iba bailando! ¡Qué bonito! ¡Y el sol! ¡Viva boceto! ¡Viva! Para toda la gente bailadora, para los padrinos, para los padrinos, eso, vamos Juan Silva, suelta el baño, suelta el bello, dime salud. Voy con C, voy con C, venga los míos, venga los míos, venga los míos, venga los míos. Voy con C, venga los padrinos, con las manos de Riva, con la gente sabrosa. Había llorado como yo en hogar, estoy cansado de sufrir, desde hoy voy a bailar, la chulla vida que tengo hoy a tozar, chulla vida. Voy trabajando con llorar, con gusto voy a tomar, las poquitas para olvidarme de tu amor. ¡Adiós! ¡Fírmese lleno, fírmese lleno! ¡Reclama de la dita, reclama de la dita, de la dita! ¡Y estas brindaduras tú, chale! ¡Y las palmas de Riva, las palmas de Riva, las palmas de Riva, las palmas me suene, me suene, me suene! Pero no quiero recordarte más, perdí la esperanza de ti, te partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar, se olvidaba para siempre de tu amor. Mil besores Trigoso Besó Toma, toma Ahí nomás amigos, ahí nomás Ahí nomás, ahí nomás Tres, un rapaz, lo recién participamos A ver, jiji Jiji Y para mi amigo Ahí está Mi amigo Alberto Tres, una para Bibi y Alberto A ver, jiji Jiji No pasa nada Alberto, Bibi No te quieren tus amigos, por Dios No te quieren Vamos a bailar, señores Vamos a gozar Vamos a ver música Señora Hacemos melenque Vamos a bailar La maleta y la cama Preparando tu viaje Vamos a bailar Te van a jugar de cine En tu cara de mi niña ¿Qué pasa con los imitados? ¿Qué pasa con los imitados? Que se enojaste a la cara Dejame su canción Dejame sus tóxicos Por donde sentia Por donde sentia Yo no había No sé No te quiero Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una mala gente todo el nuestro gozado no puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, parece volcar el precio de agua, no puedes pagar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una mala gente todo el nuestro gozado no puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una mala gente todo el nuestro gozado no puedes llevar. Si me dejas no vale, dentro de una mala gente todo el nuestro gozado no puedes llevar. Si me dejas no vale, arriba, sabroso, sigue bailando, sigue gozando mi gente linda, mi gente sabrosa. La gente merece, no me lo baila, no me lo disfruta, para la gente el lima. Si me dejas no vale, dentro de una mala gente todo el nuestro gozado no puedes llevar. Si me dejas no vale, dentro de una mala gente todo el nuestro gozado no puedes llevar. Si me dejas no vale, dentro de una mala gente todo el nuestro gozado no puedes llevar. Si me dejas no vale, dentro de una mala gente todo el nuestro gozado no puedes llevar. Si me dejas no vale, dentro de otra mala gente todo el nuestro gozado no puedes llegar. ¡Vete! Quiero dos. ¡Voy! ¡Rosérico! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vas a la vida! ¡Y nos vamos a Huancabamba! Saludos por el padrino. Nuestro amigo José Perrmijo. Claro que sí. Ahí está toda la gente linda. La gente sabrosa. La gente que hoy está con nosotros por acá. Ahí está. Transporta el señor Caustivo. A nuestro amigo José Perrmijo. Por acá pasa una súper bonita padrinando. En esta bonita ficha. Claro que sí, señores. Bueno, sigan tomando su rica cerveza cristal. Bueno, yo quiero que todo el mundo os baile, goce. Aquí está una bonita canción. A ver. Y nos vamos a bailar. ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar gente! ¡Viva el corazón serrano! 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 Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverán. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste. Aquel amor, aquel amor, aquel amor no partiste. Aunque empecé a olvidarme, siempre me recuerdas. Y aunque pretendas odiarme, no me divisas. ¡Llévene el grupo cinco! ¡Soy bailando! ¡Soy un amigo! Tú me debes, tú me debes, tú me debes mi plata. En la casa de Oculco, a su señor que me debo y en la casa de Oculco. ¡Qué rico! ¡Hasta de Doña María! Encontra al señor que me dé la plata En la casa de Doña María Encontra al señor que me dé la plata Gastando aguardiente cerveza Toma mucho rollo y a mí Están gastando aguardiente cerveza Toma mucho rollo y a mí no me paga ¡Arriba, amigo! Esta de Gastón Y la deuda que tiene contigo Nunca la cumplió, gente Esta de Gastón Y la deuda que tiene contigo Nunca la cumplió ¡Qué bonito! ¡Eita, Gastón! Tú me debes, tú me debes Tú me debes, tú me debes ¡El Rony! ¡El Rony! Tú me debes, tú me debes Tú me debes ni plata Tú me debes, tú me debes Tú me debes, tú me debes Tú me debes ni plata ¡Buen! ¡Soy a favor! ¡Varriba, barriba, arriba! ¡A la chena! ¡Farriba! ¡Soy a favor! ¡Varriba, barriba! ¡Varriba! Tú me debés, tú me debés, tu me debés, tu me debés nada Siga bailando, siga bailando, siga bailando La señora se ve pero espectacularmente Como está tan animosa, como está tan animosa Que aún no voy a enseñar el pájaro Por favor, va a parar para el pátano Para ti, a ti va a llamarlo, a ti va a llamarlo El Pátano Amarillo ¡Que me crees! ¡Gracias! 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 ¡Viva la señora! ¡Lo mejor, lo mejor! ¡Está en la foto Peiru! ¡Que são! ¡Baila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siento que estoy marrado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina En la fría chocan Para abrir la mosaña Zapateando, zapateando, zapateando Zapateando, zapateando Zapateando, zapateando Siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Arriba Para la señora Alberto Grisanto Y la señora Bibi Un saludo La gente que reside en Lima, Perú ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Zapateando! 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 ¡Zapateando!